¡Qué bella es la vida! ¡Ey! ¿Pero qué haces, tonto? ¡Ey! ¡Pero simplemente soy un gatito feliz! ¡Miau, miau! ¡Yo entiendo, pero no dejas dormir! ¡Ay, sí! ¡Perdón! ¡Ey! No es por nada, pero te están mirando la comida. ¿Pero quién? ¿Quién me está mirando la comida? ¡Ay, es el gato! ¡Otra vez! ¡Eh! Yo no soy, lo prometo. ¡Pero con lo que tú no eres! ¡Ay, pero yo quiero jugar contigo! ¡En serio! ¡Déjame jugar, por favor! ¡No quiero que juegues conmigo, por favor! ¡Pero no seas malo! ¡Déjame jugar contigo! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Te dije que no! ¡Ey! ¿Me puedes dar un poco de comida? ¡Yo quiero! ¡No, no te daré comida! ¡Pero por qué! ¡Yo quiero! ¡Que no te dije! ¡Ey! Dale, por favor. ¡Yo quiero un poquito! ¡Un poquito! ¡N-O-S! ¡No! ¡Eh, tú, Ayu-Walkin! ¡Estoy preparado para la pelea! ¡Claro que no! ¡N-O-O! ¡Eh, pero qué haces, Ayu-Walkin! ¡Qué haces, qué haces! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Que te voy a atrapar! ¡Que te atrapo! ¡Ah! 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 ¡Ah!